Soy Eulogio León, empecé en el año 1983. Nos dedicamos realmente a electricidad del automóvil, electricidad industrial. En la electricidad del automóvil nos dedicamos también a los tasímetros, también nos dedicamos a las limitadoras de velocidad, tacógrafos y todo tipo de servicios relacionados con la electricidad del automóvil. Hacemos instalaciones también eléctricas de baja tensión. Tenemos casi de todo tipo de clientes, pero tenemos unos clientes muy fieles de hace muchos años. Como hemos dicho, estamos en el año 1983 y son clientes muy antiguos. Realmente hablas con ellos, te dicen la situación como está pasando, tenemos que ser un poco más flexibles. Pero a los clientes realmente nuevos, si es verdad que no estamos, no hay nada sino todo al contado también. Todos los años tenemos que hacer cursos, todos los años, y tenemos que renovar la certificación. Eso es obligado. Y después, los limitadores, cada tres años tenemos que también hacer cursos de reciclaje. Y también tenemos que hacer cursos de reciclaje de tacógrafos analógicos. Realmente, después, en lo que es instalaciones, pues se hacen algunos cursos. Y después, pues también vamos a cursos, a través de FEMET, vamos a los cursos de los coches híbridos, de los coches eléctricos, de riesgos laborales y de todas esas cosas. Nosotros le ofrecemos ahora totalmente seriedad y buen servicio. Pueden contactar con nosotros a través del teléfono 922 76 60 00, móvil 610 76 60 00, o correo electrónico servicio eleon arroba telefónica punto net. Y aquí estamos para lo que usted se lo ofrece, a su disposición. ¡Gracias!